Alejandra Araúz, el personaje más colorido de la Cáscara, también nos ha de qué hablar, que Wuxi trae ya aquí. Alejandra Araúz, reportera de la Cáscara, dice que no le importa que le griten que está mal vestida. Vamos a ver qué fue lo que nos contó. Yo soy Alejandra, hola, ¿qué tal? Hola, Alejandra. Mucha gente a veces critica tu forma de vestir. Sí, me ha pasado, me lo han preguntado usted varias veces. Y creo que hay que permitir que las demás personas sean como quieran ser, siempre y cuando no nos estén haciendo daño. Y yo creo, creo, no sé, podría equivocarme. Que como yo me he visto, no le hace daño a nadie. ¿No te gusta que te piropen en la calle, que te digan mami, baby? Quisiera hacer sartén para que me estrelles esos huevos. ¡Rico! Corazón de yuca, cada vez que te veo se me peluca. Yo creo que los piropos no son eso. Eso es un acoso sexual callejero y es muy diferente. Y es importante llamar las cosas como son para que entendamos que no está bien acosar a ningún humano en la calle. No está bien. Si en la calle le hacen eso, ustedes no... Me lo han hecho. Y les explico, es que busca misoginia. Entiende que estás odiando a las mujeres cuando haces esto. Busqué misoginia. Ojo, señores. Por más que a muchos no nos guste el estilo de la chica Alejandra, ella es auténtica. Ella tiene su propia personalidad. Y hay que respetársela. Por más que muchos dicen, es su maquillaje con esas gotas, acá no lo entiendo. Y esa piña en la mano de plástico, ¿qué tiene que decir? Ella es feliz así. Y lo mejor de todo es que Alejandra, por más ponchi que esté, es feliz. La piña es así feliz. Te voy a decir algo rapidito. La piña es porque ella tiene un programa que se llama Cultura Arte y ese es su símbolo. Y lo lleva por eso que a todas partes, porque ella quiere decir que la cultura va a todas partes. Número uno, número dos. A mí me parece que ella nunca ha estado mal vestida. Al contrario, tiene una visión mucho más amplia de la moda. Qué lástima que en Panamá no la podamos tener en general todavía. Mónica, espero que mañana venga vestida como ella. No sé. Sí, me encantaría. Me encantaría tener esa falda que ella tiene puesta. Eso es lo que iba a decir. Dilo tú. Ajá, dilo. ¿Es una falda? Yo no tenía idea. De Ana Francesca Blaser, una de las pocas panameñas que ha podido tener un desfile de moda en New York, para que sepan en la semana la moda. En el Fashion Week, claro. Bueno, de hecho, tenemos aquí la definición de misoginia para las personas que tenían la duda. Ajá. Y dice así. Sí. La misoginia del griego odio a la mujer. Se define como el odio o la aversión hacia las mujeres o niñas. De acuerdo a la teoría feminista, la misoginia puede manifestarse de diversas maneras. Ajá. Que incluyen denigración, discriminación, violencia contra la mujer y cosificación sexual de la mujer. Se puede decir que existe misoginia en muchas de las mitologías del mundo antiguo, así como en algunas de las religiones. Además, muchos de los pensadores más influyentes de la filosofía occidental han sido catalogados como misoginios. Bueno. Mira, qué interesante. Dejé su misoginia conmigo también, porque yo también soy acosada. Pero tú no eres mujer. Tú no puedes ser feminista. Tú eres hombre, un hombre que le gusta a otro hombre, pero no eres mujer. Sí. Ay, sorry. Disculpen. Él tiene sus días. Ay, no, me voy. Acuérate, Mónica, que de lunes a jueves tenemos a Franky en los sábados. A él se le seca la canoa y aquí las cosas cambian. Es que no se decide. Por favor, respétalo. Lo cierto es que Alejandra de la U. la verdad es que siempre hay que hablar. Ella está feliz. Es feliz como es. Dale, que tú dale. Ustedes también. Ustedes también.